La máxima representante y campeona mundial del Santiago Huancas Está de aniversario ¡Levántate, levántate con esos bañantes! ¡Tu riquichichísima! Martina, Martina de los hombres Y gran homenaje a mamá ¡Mamachita! ¡Solo la botella! Domingo 14, 14 de mayo Estadio monumental Los Alcanfores, Alcanfores De Santa Clara Carretera central, kilómetro 11 Frente a Capaña Huancas ¡Esto es guerra! Con 5, 5 orquestas para bailar Los internacionales Haces, haces de Huayucachi De Javier Unzigüay Inconcundibles de Ayacucho Súper sonido de Huancayo Súper bacanes del Perú Orquesta La nueva internacional Ayacucho Bandera Perú O las alcabambinitas Chicas Rosas y Claveles Wilfredo de la Peña Dulzurita de Dayacaca Aide Pizarro Katy Marín Flor de Guamanmarca Clara Luz Rocío del Centro Encantadora de Guaribamba Lady Flores Marcos Galván Festival de platos típicos Sorteo de artefactos y talqueados Hoy que te... Domingo 14, 14 de mayo En el Estadio Monumental Los Alcambores Alcambores de Santa Clara Carretera Central Kilómetro 11 Frente a Cabaña Buenca Amplia cochera y seguridad Dentro y fuera del local